Mohamed Salem da los últimos retoques a una columna que acaba de restaurar en la zona de Luxor en Egipto. Y a pesar de sus cuatro décadas de experiencia, su cara sigue resplandeciendo de orgullo por haber recuperado una joya arqueológica que estaba reducida a escombros. Salem cuenta que aprendió el oficio de sus tíos desde que tenía 16 años. Es uno de los obreros que colaboran habitualmente con las misiones europeas o mexicanas que trabajan de manera temporal en las minas egipcias. Pero no todos tienen su dominio y conocimientos. Hay quienes se dedican a labores menos cualificadas. Es el caso de Mohamed Al-Arián, que retira escombros y cerámica para facilitar al resto del equipo el levantamiento del Templo de Tutmosis III, uno de los faraones más importantes. Al-Arián cuenta que cuando se acaban las misiones arqueológicas trabaja en una fábrica de mármol. Y es que estas expediciones suelen durar alrededor de tres meses, por lo que los obreros tienen que buscar alternativas para el resto del año. Como le sucede también a Sayid Murad, un trabajador que según cuentan, les habla a los fragmentos de piedra. Por su maña y simpatía, Murad es uno de los obreros que más se ha ganado la confianza de los arqueólogos, pero también del RAIS Ocapataz, que es quien los selecciona. Para conformar el equipo de obreros, el director de la expedición explica al RAIS lo que necesita y este busca a gente de su confianza. Son ellos algunas de las caras de quienes con su esfuerzo físico ayudan a convertir simples piedras en tesoros de la egiptología.